No puedo olvidarte amor, pero ya no puedo más Esta vez mis intenciones son buenas y esta vez lo sé Perdóname, no, no es que quieras justificar mis errores Sé que son graves y lo sé Pero he intentado amar a alguien más, pero no, no es igual Te esperaré aunque pase mucho tiempo, te esperaré Porque solo te amaré, a ti Te esperaré aunque pase mucho tiempo, te esperaré Solo te amo a ti, solo te amo a ti Solo te esperaré a ti, es por amor Y cuando mis tardes y noches sean más oscuras de lo normal Pensaré en ti, para recordar que debo recuperar y reconquistar tu amor No, no es que quieras justificar mis errores Sé que son graves y lo sé Pero he intentado amar a alguien más, pero no, no es igual Te esperaré aunque pase mucho tiempo, te esperaré Porque solo te amo a ti, porque solo te amo a ti Solo te esperaré a ti, solo te amo a ti Solo te amo a ti, solo te amo a ti Te esperaré aunque pase mucho tiempo, te esperaré Solo te esperaré aunque pase mucho tiempo, te esperaré Solo te amo a ti, solo te amo a ti Solo te esperaré a ti, solo te esperaré a ti Te esperaré aunque pase mucho tiempo, te esperaré Porque solo te amo a ti, a ti Y aunque me digan loco, te esperaré solo a ti, a ti Te esperaré aunque pase mucho tiempo, te esperaré solo a ti, solo a ti Y aunque me digan loco, te esperaré solo a ti Solo te amo a ti, solo te amo a ti Y aunque me digan loco, te esperaré solo a ti 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 Gracias. Gracias. Gracias.